Hello fashionistas, hoy es otro vídeo desde el supermercado y miren llegaron cosas de navidad y panetón que a mí me encanta chequen que lindo este, 25 dólares, que eso está ideal, si te invitan a una casa puedes llegar con tu panetón esta es una marca italiana deliciosa, de hecho son mis favoritos y hay de distintos sabores este no lo he probado chicas, este está en 18.55, creo que es el único que no he probado veo que tiene rosas, este es divino, está en 25 dólares, chequen que lindo este del perrito esto está ideal para regalar, 17.50, aunque el de la caja de metal me gusta más como para llevarlo de regalo esto me lo voy a llevar ahorita, siempre que vengo al mercado me llevo uno, cuesta 2 dólares también están este otro que es un panetón chiquitico, 6 dólares con 40 pero viene en una bolsita como de terciopelo, más que todo para dar un regalo vean qué lindo esto, cuéntenme si a ustedes les gusta el panetón, yo amo chicas comer panetón ay vean qué lindo, este viene en esta, en esta latita también como de, para dar de regalo y hay de la misma marca Lyson, no sé si se pronuncia así, esta marca, esto lo compré el año pasado es como una galleta, vale 7 dólares, también está este otro que panetón estilo torta a ver este está en 20, esta como les digo es mi marca favorita, pero sin duda si ahí van a una casa ahorita, no vayan con las manos vacías chicas, eso se ve feo, lleven esta lata y a donde vayan lo van a amar, está súper linda miren, llegaron dulces españoles, esta cajota está en 7 dólares con 55 qué rico, todo esto es español, están los polvorones, qué delicia, quiero comer polvorón aquí está, miren la caja de polvorón, en 5 dólares con 98 en mi casa, a mi hermana no le gusta, a mí me encanta, a mi mamá también le gusta ay miren los turrones, almendras en 7 dólares y también está esta otra marca, estos turrones son súper deliciosos, lo malo que la bolsita no trae casi nada, y vean los precios, me parece que están bien bien económicos la verdad y en este otro lado del mercado están todos estos turrones que no tienen azúcar este está en 9 dólares uy, están estos turrones chicas, estos se los recomiendo, esto vale 6 dólares, 5.95 estos son mis favoritos y yo siempre que vengo al mercado voy a este pasillo a ver qué chocolate nuevo hay estos no los habían visto, sugar free que con tanto dulce que uno come en diciembre está en 8 dólares con 95, bueno, a comer algo sin azúcar estoy viendo si llegaron de navidad, ay, estos no los había visto son como chocolate en barra, hay de milk chocolate y también está de chocolate oscuro, esto no lo había visto, esto tiene que ser nuevo este es uno de mis pasillos favoritos y yo vengo a comprar cosas puntuales y una de esas cosas son los huesitos de candy, de baby candy hay unos que a ella le encantan y no le hacen daño, los estoy buscando, son una marca mexicana aquí están, estos son buenísimos chicas, y no huelen feo, a ella le encanta todas las noches comerse uno fecha de vencimiento 2025 y chequen, hecho en México, son buenísimos, se los recomiendo y tres dólares estaba buscando cositas de olor y miren todo lo que hay acá, ya tienen los olores de navidad me van a llevar estas bolsas negras y que con olor a pino ay, miren, ya hay velas de pumpkin ay, miren que rica esta, de cinnamon con café de stress, a mi me encanta prender velas en la casa chicas, de hecho me gusta hacer yoga con con velitas, están en ocho dólares, ay miren, estas son de Halloween y esto chicas, miren era lo que les decía, que les estaba mostrando también en farmacia de arrocha, que son las ceras para que la casa huele rica yo esas no las he comprado, pero tengo ganas de comprarla lo que pasa es que no he encontrado, eso se pone en estas cositas pero de esto hay eléctrica, esta necesita poner arriba una velita, entonces por eso es que no lo he comprado miren, entre otras cosas esto es para que cuando tú vayas al baño no, el baño huele huele bien siempre, huele como que a flores esta marca es buenísima ay, miren, esto spray para la casa tipo el de Bat & Bodywork y estos palitos me los voy a llevar a ver que tal huele de manzana y canela o sea, el olor navideño chequen esta vela 10 dólares de Hopu como el de la película miren chicas conseguí esto, que es donde se ponen las ceras que les estaba mostrando en 14 dólares de navidad, pero creo que esto necesita la la vela y yo lo quiero eléctrico está bien lindo este ser eléctrico no, no yo creo que este es el que se le pone la la velita y no me gusta esto de la velita porque uno se le llega a olvidar apagar esa vela, sale a la casa y después la vela quedó prendida eso no me gusta pero están súper lindos estos vean en esta parte del mercado están todos los todos los aromas de navidad están en 3,5 o 3,15 a ver 2 dólares todos estos olores son de la temporada de navidad igual las velas que están en 8 dólares vamos a ver como huele ay huele rica huele a aroma de navidad bien bien rica uy esta otra huele apenas la hables también está deliciosa 10 dólares y miren chicas aquí de verdad que venden de todo miren las servilleticas como para tenerlas en la cartera o en la lanchera del niño en 90 centavos está bien bonito para estar temática o sea en navidad hay que vivir el máximo aquí están estas cintas en 3 dólares yo estoy buscando unas cartas que habían yo no sé si ustedes los 21 de diciembre hacen como que una carta les presto navidad con sus deseos en mi casa siempre lo hacemos como que una carta con con los deseos que queremos ay miren que lindo esto para la mesa me gusta yo esto siempre lo pongo en la en la en la mesa cuando preparo la ay la mesa del 24 y el 31 ay miren los platicos todos están rebajados miren 55 centavos esto es lo que estaba buscando que es para hacer la carta del 21 de diciembre que eso siempre lo celebramos en mi casa aquí está un dólar el kit de hacer las cartas de santa y están esas calcomanías para los niños en un dólar 65 hay de todo chicas para navidad en el mercado o sea en cada esquina que tú vas esta es la esquina de colegio donde hay las cosas de si de colegio vamos a meter eso al carrito chicas esto es delicioso estas son ciro de las pasas divinas me encanta tienen probiótico y estos berries para las panquecas divino wow miren que lindo esto chicas para la entrada de la casa de 40 dólares está rebajado en 20 super lindo está miren es lo que le digo en todas las esquinas hay algo de navidad ya llegaron estos chocolates aunque estos kitkats no me gusta mucho el sabor chicas no sé siento que no sabe está en 3.57 de chocolate como que americano ven otra esquina con cositas de de navidad esto está en 5 dólares los sparkles para las galletitas esto es así en todo el mercado estoy en el river smith y por acá jugo de cranberry pink en 5 dólares esto a mi me gusta pero mucho azúcar a mi me encanta venir a este mercado si están buscando un aceite saludable para freír que no sea de canola que no sea de maíz les recomiendo este de aguacate es costoso pero se frían las cosas súper bien y además es sano yo he comprado estos macarrones huntries de unicornio son súper ricos y además así como que divertidos aunque estos son más sanos flores me encantan las flores tienen un promedio de en cuanto a precio de 10 dólares chicas miren más cosas de navidad me encanta este supermercado en todo o sea en cada esquina hay algo de navidad y hay varias cosas en descuento vamos a ver miren las tasas están en 3 dólares 2.95 a ver en cuanto está este platito 2.74 dólares esto para poner galletitas 11 dólares miren este que lindo a ver en cuanto está está súper lindo a ver si dice el precio miren de 24 en 22 ahí están lindas estas tazas doradas yo quiero una rosada pero esta está linda en 6 dólares 5.83 6 dólares a ver ahí está la galletita de ginger 6.14 quiero una así pero que sea color rosado y no la he conseguido miren esto como para poner el azúcar 12 dólares o el café no sé la taza 6 dólares para poner las galletitas en 15 16 dólares realmente 15.50 16 dólares y aquí está esta otra esquina miren que lindo esto de 31 en 28 esto prende y se ve bien lindo oigan miren aquí está la marca paisa esta marca es deliciosa esta nata venezolana y también este queso venezolano divino miren estoy buscando a ver si hay algo aquí de Christmas pero no estas galletitas chicas yo las he hecho son delicioso ya tienen la masa lista esto lo voy a hacer para navidad y me voy a comprar unas figuritas de Christmas y así puedo hacer galletas cuando quiera que esto en navidad es súper rico bueno a mí me encanta comer en la tarde galletas con café de Starbucks este mercado chicas a mí me encanta los vegetales todo es de mis favoritos ven otra esquina de navidad a ver que tenemos acá yo el año pasado armé una casa de jengibre decoré una galletita de jengibre así con mi hermana este año quiero comprar la casa para ver si sale una que sea rica 15 dólares 14.55 la verdad es divertido no sabe tan bien pero es divertido aquí está el trencito en 13 dólares este en 5 dólares honestamente compren primero una pequeña porque estas galletas ricas no son del todo miren que lindo para hacer cocoa 1.64 como para regalárselo a alguien realmente que ahí está el to from me encanta tengo que comprar todo tengo que venir a hacer mercado de cosas de navidad y no vine a comprar eso nada de navidad porque todavía no es decorado entonces una vez que decore es que haré mercado de cosas navideñas y por supuesto que se los grabaré todas estas cositas que compren miren esta es la que yo hice el año pasado 7 dólares vi que hay casitas de navidad de kitkat y de oreo pero no las vi acá o sea las vi en Estados Unidos a ver si llegan a ver estos bastoncitos 3.75 miren estos saben a menta con cherry en mi casa siempre compramos esto y nunca nos comemos miren estas cositas que encuentro acá que en el mercado hay de todas marcas chicas americanas, nacionales, españolas esta mermelaza es súper rica es de naranja y es de España y vean por acá si ustedes no les gusta como el de desayuno que puedo desayunar o que puedo cenar arepa ay mira masa de pizza yo esto lo tengo que comprar para tenerla ahí en la cocina que uno a veces no sabe que cenar te armas una pizza pero el que le decía las arepas miren ya vienen hechas simplemente de calentar esta tiene ría y de distintas marcas miren hasta con queso rellenas de queso yo esto no lo he probado porque yo si yo si las hago y en el mercado chicas miren hay hay tortas a ti se te olvidó llevar no sé la torta para el cumpleaños de tu hijo de una amiga acá las compras y estas así ellos mismos te escriben lo que tú quieras feliz cumpleaños con el nombre chicas yo hasta acá creo que las voy a dejar ay miren que lindo de acción de gracia esto está más lindo que lo que yo compré están en un dólar con 80 yo los compré hace como dos semanas porque se estaban a llegaron acá del río Smith pero como vi que la gente se los estaba llevando los compré de una vez y no son tan lindos así no tienen el pavo tienen la hoja de otoño fashionista yo hasta acá las dejo que tengan un fabuloso día recuerda suscribirte al canal y nos vemos otro día por acá y que delicia con la pan un besito bye bye